Es alfa, es veta, la liga, la liga, la liga de la ciencia. Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Muy bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de la Liga de la Ciencia, acá en la pantalla de la Televisión Pública, el programa donde celebramos la curiosidad. Andy, ¿cómo estás? Bien, muy contento. Reñando un poquito, ¿viste? Sí, me pareció. Porque me desgarré el fin de semana y me quise hacer el Usain Bolt y me quedé recorriendo. Pero todo bien, estoy muy contento, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Por dos cosas. En primer lugar, porque se vacunó mi mamá. Pero eso, además de lo personal, como símbolo del avance de la ciencia en el combate a la pandemia, me parece maravilloso. Y en segundo lugar, porque estoy hablando con la gente de la producción, increíble la cantidad de mensajes que nos mandan. Es verdad, recibimos un montón de mensajes. Y además, si quieren entrevistar a alguien en particular. Claro, quieren que hagamos alguna nerdeada o que visitemos algún laboratorio, mándenos mensajes porque, quién sabe, podemos cumplir ese deseo. Estaría buenísimo. Lo más lindo de la ciencia es que es colaborativa, así que está bueno que puedan participar. Claro que sí. ¿Con qué empezamos? Empezamos con una clase magistral que hicimos en el Museo Argentino Bernardino Rivadavia, en la ciudad de Buenos Aires, ahí en Parque Centenario. Sí, ahí trabaja Patricia Mirol. Ella es doctora en biología e investigadora del CONICET y dirige el grupo de genética en conservación y biodiversidad. Allí nos explicó cómo este conocimiento puede contribuir a la preservación de algunas especies tan emblemáticas como, por ejemplo, el jaguarete. Así que, interesantísimo. Bueno, vayamos ya mismo a verlo, que muero de curiosidad. Estoy acá con Patricia Mirol. Ella es doctora en biología y es directora del grupo de genética en conservación y biodiversidad acá en el Museo de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia. Muchas gracias, Patricia, por estar con nosotros. Y bueno, la primera pregunta que te hago es, ¿qué tiene que ver la conservación con la genética? Tal vez para vos es obvio, pero... Sí, no es tan obvio. No es tan obvio, ¿no? No es tan obvio. La genética de la conservación lo que hace es aplicar herramientas de la genética de poblaciones o herramientas de la genética molecular para resolver problemas concretos de manejo de poblaciones y especies que están en riesgo de extinción. Toda la mayoría de los problemas que tienen las especies que están en riesgo parten de una única causa que es la modificación que hace el hombre del ambiente. Y esa modificación, que en general tiene que ver con un crecimiento de la población humana, con una necesidad por ocupar más espacios, por una necesidad de modificar el hábitat, modificar una selva, un bosque para construir, para realizar plantaciones, etc. o para poner ganado, hace que las especies se vayan retrayendo cada vez más en su distribución. Y entonces, poblaciones que en un principio eran grandes, quedan convertidas en poblaciones muy pequeñas. Una población al ser pequeña, tiene un montón de consecuencias con respecto a su variabilidad genética. Y la variabilidad genética es indispensable para poder responder a cambios en el ambiente. Entonces, la genética de conservación lo que hace fundamentalmente es trabajar con poblaciones que fueron grandes, ahora están pequeñas, aisladas entre sí, desconectadas porque en el medio hay rutas, caminos, hay poblaciones, hay plantaciones, usando herramientas de la genética molecular. Esa es una de las razones. Y la otra razón es que hace más o menos 20 años, pudo por primera vez extraerse ADN de muestras no invasivas. Que son muestras que uno obtiene en el campo sin necesidad de ver a los animales, sin necesidad de ver a los bichos. Entonces, son muestras de las que las más comunes son las fecas, que es lo más común que deja un animal cuando va caminando por ahí. Son muestras de las cuales ahora estamos capacitados por la tecnología como para extraer ADN. Porque todas estas especies que están en riesgo no son especies que uno pueda interactuar demasiado con ellas. A veces ni siquiera las vemos. Quiero un ejemplo concreto, por ejemplo, de cómo este entendimiento te puede ayudar a una mejor conservación. Lo primero que tenés que hacer es saber cuántos bichos quedan. ¿Está bien? Porque uno estima, bueno, por cámaras trampas, métodos ecológicos, captura, recaptura, se lo marca, se lo vuelve a capturar. Se puede estimar más o menos la densidad. Pero también se puede saber cuántos bichos quedan de cada población a través de la genética. Porque con la genética yo tengo una feca. Puedo extraer las células que rodean a esa feca, que son las células intestinales. De cuando esa feca hizo todo el tránsito por el intestino del animal. Y ahí identifico no solamente la especie, porque a veces las fecas de un puma, las fecas de un yaguareté son muy parecidas. Si no, se puede identificar también individuo por individuo. Entonces esa es una forma de saber cuántos individuos quedan. Que es la primera pregunta. ¿Cómo son los individuos de una población? Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo muy lindo y muy carismático, que es el yaguareté. Bien. Estudio cuántos individuos de yaguareté tengo en las yungas. Y después estudio el chaco. Y después estudio el bosque atlántico, que son las tres ecoregiones que todavía tienen yaguareté. Bien. Y yo, estudiando sus genes, puedo saber si todavía hay conectividad y hay migración entre esas zonas. Claro, claro. O si ya están completamente separadas, porque la antropización, la humanización del ambiente, los dejó completamente aislados. Y esas tres regiones en las cuales mencionaste que están en yaguareté, ¿qué encontramos? ¿Están conectadas o no? Lo que encontramos es que el bosque atlántico, o sea, lo que queda de bosque atlántico, de corredor verde en Misiones, está completamente aislado de los otros dos. Sin embargo, entre Chaco y yungas todavía existe flujo génico, existe algún intercambio de genes entre los animales. Y si vos eso después lo mirás en un mapa, te das cuenta que es posible, porque todavía existen corredores de hábitat que el animal puede usar para moverse de una ecoregión a la otra. Mencionaste el yaguareté, ahora vamos a meternos más en yaguareté, si te copa. Pero, ¿qué otros, dijiste mamíferos gigantes, qué otros hay en Argentina? Gigantes no, grandes. Grandes, bueno. No ratones, digamos. Claro, no ratones, está bien. ¿Y qué otros mamíferos hay grandes, aparte del yaguareté en Argentina? ¿Que están en riesgo? Sí. Bueno, el yaguareté es muy simbólico, es una especie de bandera. ¿Por qué? Porque hay distintos niveles de riesgo y es el único mamífero grande que está en riesgo crítico de extinción. Riesgo crítico es la categoría más riesgosa de todas. Ah, mirá. Pero después tenemos muchos otros animales, mamíferos grandes, que están en riesgo, como por ejemplo el tapir, que en general comparten, muchos de ellos comparten el mismo hábitat que el yaguareté. Claro, claro, claro. Y hasta son sus presas, como por ejemplo el tapir. El pecarí labiado, que es una especie de chancho muy lindo, medio, con unos penachos de pelo. Y también comparte hábitat con... También comparte hábitat. El ciervo del pantano, ¿no? Está vulnerable. Los ciervos, mirá, de ocho ciervos nativos de Argentina y ocho especies de ciervos nativos, seis están en riesgo, dentro de alguna categoría de riesgos. Entre esos está el ciervo de los pantanos, que nosotros estamos estudiando la distribución en el delta, que es el límite sur de la distribución. En general, los límites son como el peor lugar para el animal. Y Argentina es el límite sur de la distribución de muchísimos animales. Bueno, y vayamos al yaguareté, entonces... Vayamos al yaguareté, porque como decís vos, es muy simbólico y bueno, es interesante también. El yaguareté se distribuía hasta hace 200, 300 años, se distribuía hasta La Pampa, hasta la provincia de La Pampa. Ahora queda restringido en estas 13 ecoregiones, en las yungas, en el chaco y en el bosque atlántico. Los números son variables. De la población que parece estar como un poquito más numerosa es la de las yungas, que tiene alrededor de 200 animales. Después vendría la del bosque atlántico, que actualmente está más o menos en los 70, 75 animales. Y la del chaco es todo un misterio, porque hace muchísimos años que no se ven, no aparecen en las cámaras trampa que se ponen para poder fotografiar a los animales. No aparecen en el chaco, el último que apareció, apareció en el año 2018, apareció un yaguareté por primera vez después de creo que 15 años o 10 años sin que haya una foto. Siempre hubo huellas, pero hacía pensar más en yaguaretés que estaban de tránsito, estaban en tránsito con la zona de Paraguay. Pero la población de Chaco, indudablemente, es la que peor está. Todas estas poblaciones tienen distintas amenazas. Por ejemplo, la caza es una amenaza muy común y es la amenaza más fuerte en la población chaqueña. En las yungas hay bastante problema con los ganaderos, porque el yaguareté, al faltarle presas de las que normalmente come, come vacas. Y entonces eso genera problemas con los ganaderos. En la zona de bosque atlántico hay muchos atropellamientos. En todas esas, en todas las regiones, el mayor problema es la falta de hábitat. ¿Y cómo son las contribuciones que hacen ustedes como grupo de investigación a esa conservación? Bueno, nosotros trabajamos en conjunto, digamos, la genética de la conservación tiene sentido siempre y cuando uno pueda transmitir los conocimientos que obtiene en el campo, en el laboratorio, a los organismos que llevan adelante las acciones de manejo. Esos organismos, en general, son organismos estatales y algunas ONG. Nosotros, en particular, trabajamos muy estrechamente con la Administración de Parques Nacionales, que forma parte del Ministerio de Medio Ambiente. De hecho, nosotros tenemos una parte de trabajo de campo, donde se va al campo, se colocan cámaras trampa para poder detectar todos los animales que están ocupando ese hábitat. Así se estudia muchísimas cosas. A veces se logra poner collares con radiotransmisores de GPS como para seguir los movimientos de algunos de los animales. Ahí también juntamos las muestras, que son fundamentalmente fecas. Y tenemos una parte de trabajo con esas fecas en el laboratorio. Los organismos estatales, en particular la Administración de Parques Nacionales, nos provee la logística. En muchísimos casos, yo acabo de venir de una campaña en Iguazú, donde pusimos 34 cámaras trampas y coleccionamos 25 fecas de felinos. Y toda esa campaña se pudo hacer porque la logística, en gran parte, está puesta por la Administración de Parques Nacionales. Se hace dentro de un parque o una reserva, que ya sea provincial o nacional, en este caso fue provincial. Y entonces tenemos guardaparques, que son los que saben, que son los que conocen, que son los que ven las huellas, que son los que recuerdan al habitante de aquella comunidad guaraní que vio un tigre hace seis meses en tal lugar. Entonces, sin toda esa logística, realmente la parte de campo sería absolutamente imposible. Es fundamental, claro. Y por otro lado, en este momento, desde que está la nueva Administración, estamos recibiendo muchísimo apoyo en cuanto a proyectos, porque también es un trabajo que es caro, es bastante caro, muy trabajoso, extraer ADN de fecas, amplificarlo, identificar. Imagínate, te voy a poner un ejemplo. Amplifica con las famosas PCRs, pero... Con la famosa PCR del COVID, que parece, claro, que parece que se inventó para el COVID. Sí, sí, sí. Sí, con la famosa PCR se amplifica y vos imagínate, te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, dos estudiantes de doctorado, con toda esta gente de apoyo en el campo, volvieron de tres meses en el campo con 400 fecas. De esas 400 fecas, más o menos 100, 150, eran de mediano a grandes, entonces podía ser yaguarete. De esas 150, uno primero identifica la especie. Bueno, de cada 10 fecas, 9 eran puma y una era yaguarete. Entonces, lo primero que uno hace es identificar la especie, porque las fecas son muy parecidas, más entre un puma y un yaguarete. Y después, con todos esos que eran yaguarete, hay que ver cuántos individuos, porque pueden ser más de una feca el mismo individuo. Entonces, una vez que te llegas a eso, llegas al número de 18. Volvemos el año que viene, nos damos por vencidos. Pero, digamos, es un trabajo que insume mucho tiempo, insume mucho dinero y en eso también estamos teniendo bastante apoyo, por suerte, con esta nueva administración de las autoridades de aplicación. Porque lo que nosotros queremos decir finalmente es decir, bueno, miren, por ejemplo, un resultado que hemos tenido. Los yaguartés que hay cautivos ahora en Argentina, que también los estudiamos, que están en los zoológicos, muchos de ellos conservan variabilidad genética que ya desapareció de las poblaciones silvestres. Eso te iba a preguntar, ¿cómo el tema de la variabilidad? Más allá de, hay una presión por la caza y por la acción del hombre, y eso es un problema. Pero más allá de eso, ¿hay un problema en la biología por la cual la baja variabilidad contribuye a una mayor probabilidad de extinción? Por supuesto, porque vos pensá en esto, cuando el tamaño de la población es pequeño, la variabilidad, por supuesto, también se reduce. Claro. Entonces, si yo tengo una población de mil yaguaretés, de una generación a la otra, los alelos que existen, las variantes genéticas que existen, se van a mantener. Esa es la famosa ley de Hardy-Weinberg. Claro. La variación genética se mantiene de generación en generación, que es lo que pasa más o menos con los humanos. Claro. Ahora, si esa población se reduce a 50, el número de parejas posibles es mucho menor, con lo cual empiezan a haber cruzamientos con sanguíneos. Los cruzamientos con sanguíneos producen algo que se llama depresión por endogamia, que significa que alelos, que variantes genéticas, que normalmente no se expresaban en la población, ahora sí se expresan. ¿Por qué? Porque un padre termina cruzándose con la hija, o la madre con el tío, o el abuelo con la nieta. Y entonces eso es como lo que todos sabemos del parentesco. Sí, del parentesco, claro. Y eso produce baja fertilidad. Está comprobado en la mayoría... En animales también, mirá. Sí, sí, sí. En animales no humanos, digamos. Sí, sí, sí. Mirá. Baja fertilidad, baja supervivencia de las crías. Bueno, en general, baja supervivencia en general de la población a largo plazo, porque en cada generación se pierde entre un 15 y un 20% de la variabilidad genética, de acuerdo a cómo de chiquita sea. Cuanto más chiquita la población, más variabilidad genética se pierde. Se está intentando incluir el tema del análisis genético en la liberación de yagüaretés que se están produciendo en Iberá. Y después, bueno, ¿sirve para qué? Yo puedo identificar en los cautivos cuáles tienen origen en el chaco. Entonces, utilizar esos que tienen origen en el chaco para producir crías que vayan a parar al chaco. Y no que vayan a parar a cualquier otro lado. Ya hay muchísimas posibilidades de manejo y de acción que se pueden hacer a través de conocer la genética. Qué bueno. El problema es que lleva tiempo. Lleva tiempo. Y que las consecuencias negativas se ven quizás en 10 generaciones o en 15. Entonces, como no son inmediatas, hay mucha gente que considera, no, ¿para qué gastar dinero y tiempo en ser genéticas? Y dentro de 3, 4 generaciones vamos a tener un montón de animales. Pero bueno, y en 15 se cae todo porque son todos parientes, quizás. ¿Dónde ves que va todo el tema de la conservación y el aporte de la genética? ¿Y cómo te gustaría que eso evolucione en los próximos 10 años? Mirá, nosotros la verdad que fuimos un grupo de los primeros en Argentina que empezó con genética de la conservación. Y lo que estamos haciendo, por ejemplo, los proyectos que estamos haciendo ahora son proyectos que van allá. Primero, que trabajamos siempre con ecólogos. Porque es imposible solamente pensar en la genética o solamente pensar en la ecología. Es necesaria una cosa multidisciplinaria. Entonces, lo que a mí me gustaría es que esta relación que se está dando entre los gestores, ¿no es cierto?, que son o bien las ONG o bien los organismos estatales que son autoridades de aplicación y la parte académica se mantuviera. Porque si eso no existe, lleva a que los gestores tomen decisiones sin información científica y a que los científicos nos dediquemos a publicar papers. Que realmente, si yo trabajo en conservación, publicar papers es lo que menos me interesa. A mí lo que me interesa es dar un producto que sea aplicable para que se conserve al animal. Y ese producto no es un paper publicado. Entonces, digamos, hacia el futuro lo que a mí más me interesaría es que esta ida y vuelta entre los que toman las decisiones y los que hacemos la base científica se siga manteniendo como está ocurriendo en la actualidad, ¿no? Genial. Bueno, muchísimas gracias Patricia. De nada. Un nuevo bloque de la Lía de la Ciencia y para mantener el pensamiento crítico es fundamental recibir buena información. Por eso acá, desde la Lía de la Ciencia, te seleccionamos lo más importante de la información de los últimos siete días, es decir, te seleccionamos las noticias científicas de la semana. Vayamos a verlas. Agosto, el mes de las segundas dosis. Argentina empieza a cerrar la brecha creada por la falta del segundo componente de la Sputnik V, con un ritmo de vacunación de más de 200.000 personas diarias, solo en provincia y Ciudad de Buenos Aires. Además, se está terminando de completar la inmunización de los que recibieron la primera dosis en abril y principios de mayo, de manera que la distancia entre ambas inoculaciones se reduce de 100 a 75 días. En paralelo, esta semana parten los primeros vuelos de una serie de 10 a China. Se esperan 8 millones de dosis, que en gran parte se usarán para aplicar el segundo componente a quienes recibieron el primero de la misma vacuna. Agosto es el mes en el que se apunta a completar la vacunación del 60% de todos los mayores de 50 años del país. Se inauguró el Centro Universitario de la Innovación. Se puso en marcha el Centro Universitario de la Innovación, que funcionará en la ciudad de González Catán, en un moderno edificio construido por el municipio de La Matanza, donde se cursarán carreras de diversas universidades nacionales con propuestas de innovación y desarrollo tecnológico. El objetivo del Centro es la formación de profesionales y la investigación en función de las nuevas necesidades de la sociedad del conocimiento, por lo que contará con tres áreas principales de trabajo. Tecnología, biotecnología y salud. Y ahora nos vamos a recibir a un columnista que con sus explicaciones nos lleva de viaje a las estrellas. El público lo aclama. Le damos un gran aplauso a Mariano Rivas. ¡Eh! Mariano. ¿Cómo andan? Mariano. Bueno. ¿Cómo va eso? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. ¿Preparados por un viaje especial? Sí. ¡Eh, dale! ¿Qué tal? ¿Qué nos trajiste? Bueno, tenemos un cielo para empezar. Bien. ¿Un cielo? ¿Se acuerdan cuando hacíamos las columnas de qué podíamos ver en el cielo en tal época, en tal lugar? Claro. Es una mixtura entre una micro de agenda de cielo y un micro temático. Viene con suspenso. Bien, bien. Me encanta, me encanta. Como viene con suspenso empezamos con una X de incógnita. Bueno, tenemos un cielo ahora de fines de agosto. Estamos viendo un anochecer, mirando hacia el oeste. Acá está el planeta Venus. No es el tema. Bien. La constelación de Virgo. La constelación de la serpiente. Y ahí está la cruz. Bueno, ese es el lugar donde vamos a ir. Así que vamos a ampliar este mapa. ¿Qué hay en la cruz? Acá está la cruz del sur. Para los que, como yo, saben poco y reconocen la cruz del sur, es la que más fácil de reconocer. El sur, Centauro. Este es el cielo que tenemos estos anocheceres. Tipo nueve de la noche, más o menos. Ok. Mirando al oeste. Bueno, ahí nos vamos a meter, vamos a pasar un segundo mapa para ver un poquito más. ¿Hiciste un zoom en la X? Ah, sí. Hicimos un zoom en la X. Ahora ya estamos en lo que sería el límite entre la constelación de Virgo y la constelación de la serpiente. Más precisamente, serpe escaput, la cabeza de la serpiente. Bien, y ahí dice algo rarísimo. No sé si lo llegan a leer, si no, yo se los leo. Sí. IC 1101. Exactamente. IC 1101, que en primera instancia no significaría gran cosa. No tengo idea. ¿Qué se imaginan que puede ser? Puede ser el nombre de Andróide, por ejemplo. Sí, sí. Yo imagino que es el nombre de un objeto celeste, que tiene esos nombres raros. Es un objeto celeste. Bueno, IC es un viejo catálogo de la astronomía, que se llama Catálogo Indies, o Index Catalog, de finales del siglo XIX, donde se juntaron un montón de objetos difusos de cielo profundo, que incluían nebulosas, cúmulos estelares y galaxias. ¡Apa! Bien, vamos a meternos ahora a ver qué veríamos con un telescopio apuntando a esa cruz. Vamos a ver la imagen que sigue. Un montón de estrellas. Sí. ¿Y ven algo más? Yo no veo muy bien. Yo veo en el medio como una manchita. No es una cosa espectacular. Hay puntos que parecen puntos, que uno dice, qué sé yo, serán estrellas, no sé, y hay una manchita en el medio que... Hay una manchita en el medio. Es una nubecita. Una nubecita. Bueno, así se ve ese objeto con un gran telescopio llamado IC 1101, el cual todavía hemos dicho absolutamente que es. Bueno, es una galaxia. O sea, que está algo que está muy lejos. Es algo que está muy lejos al punto tal que es el objeto más lejano que podemos ver con telescopios aficionados. O sea, no profesionales. Pará, pará. Dejame preguntarte. Dijiste un gran telescopio. ¿Gran telescopio es como los que tenés vos, que para mí son gigantes o gran...? Es un telescopio amateur, digamos, un telescopio de 30, 40 centímetros de diámetro que empieza a ser importante sin ser profesional. Como el que nos mostraste vos cuando fuimos ahí a mirar el cielo. Está verdad que una nota hermosa. Bueno, esto más o menos es lo que vieron los descubridores de este objeto a fines del siglo XIX. Elijo de un gran astrónomo de apellido Lewis que había... Bueno, estaban jugando con un telescopio en esa zona del cielo y ve esta manchita. Esta manchita es una galaxia, ¿sí? Lo que pasa es que en ese momento, la verdad, no había mucha idea de qué podía revelarse en esa imagen. Así que vamos a pasar a la siguiente para ver un poquito más de qué se trata. Ah, va tomando forma. Va tomando forma de menor a mayor. Esto es un telescopio más potente. Esta es una imagen de ahora del siglo XXI, donde lo que estamos viendo es el gran cúmulo galáctico Abel 2029. Abel es un otro catálogo de galaxias. Bueno, y el objeto central es el que estaba en la imagen anterior, que es la galaxia IC 1101. Una galaxia que está a 1070 millones de años luz. O sea que esta luz tarda más de mil millones de años en llegar. Por eso yo les decía recién que es el objeto más lejano que vamos a ver con telescopios aficionados, al menos de escala galáctica. Hay cuasares también, pero esto es una galaxia. Y si se puede ver a esa distancia tan enorme, con relativa facilidad, esto tiene magnitud 14, que para que tenga una idea es el brillo que tiene Plutón, más o menos. Es difícil de ver, pero no imposible. Tiene un tamaño angular de un minuto de arco que es muy poquito, es un pedacito de cielo muy chiquito. Pero algo debe tener esa galaxia para que es... Yo levanto la mano como alumno. Levanto la mano. No, no, me queda la duda de cómo se mide semejante distancia. 1.070 millones de años luz. ¿Cómo saben que esa distancia es? Bueno, todo lo que sea de gran escala, o sea, todo lo que supera a los pocos miles de años luz se mide con parámetros. Pocos miles de años luz. Hasta ahí se mide ponerle con métodos geométricos como paralaje, que son básicamente un ángulo de corrimiento, un objeto que te da la distancia. Métodos indirectos. Básicamente hay dos. Supernovas. Por ejemplo, si explota una supernova en alguna de estas galaxias, no necesariamente en esta, en función del brillo que vos ves a esa distancia, podés saber a qué distancia está porque ya tenés catalogado el brillo de las supernovas promedio, digamos. Esa es una posibilidad. Y la otra son las estrellas, llaman cefeidas, que son estrellas evolucionadas que pulsan y cuanto más tiempo pulsan, más brillo alcanzan. Se las conoce en vía láctea, están prácticamente en todas las galaxias. Entonces, si vos identificás o una supernova o una cefeida en algo de acá, podés deducir indirectamente a qué distancia está en función de cuánto parece brillar y cuánto debería brillar. Esa diferencia entre lo que debe y en lo que parece es el factor distancia. En este caso, 1.070 millones de años luz. Bueno, y ahora viene la gran sorpresa. Vamos a pasar a la otra imagen, que es el primer plano de esta galaxia elíptica. Es una galaxia que está catalogada como C minúscula D, que quiere decir enorme y a la vez difusa. Porque esto, al principio se midía en el orden de los 200.000 años luz, pero en las últimas pocas décadas, hablemos del año 90 para acá, se fueron encontrando estructuras cada vez más dispersas, más difusas, que llevaron su dimensión total a 6 millones de años luz. ¿6 millones de años luz? Mirá, ¿puedo hacer una comparación para que, para tomar una dimensión? Yo te iba a pedir una comparación. No, porque yo sé el diámetro de nuestra galaxia, la vía láctea, corregime, Mariano Simicoco, son unos 100.000 años luz. O sea, 100.000 a 6 millones. O sea, qué gigante. Es 60 veces el diámetro de nuestra galaxia. 50 a 60 veces es más. Después, la última imagen que vamos a ver, justo ilustra lo que vos estás diciendo. Así que viene como anillo. Perfecto, perfecto. Pero, como buen alumno, te adelantaste al profe. Sí, sí, sí. Pero está perfecto. Bueno, 6 millones de años luz, como ustedes bien dicen, es 50 veces el diámetro de la vía láctea. La vía láctea no es una galaxia chiquitita, ojo. Es una galaxia premium. Ah, buen dato. Es una galaxia que estará en el 10% de los más grandes. Siento que los terráqueos somos más importantes ahora. Bueno, viste que históricamente nos fueron como mandando, primero pensamos en el centro del universo, nos mandaron a orbitar el sol, después pensamos que el sol era el más grande y era una estrella cualquiera. Estábamos en el centro de la galaxia y nos mandaron a la periferia de la galaxia. Bueno. Me gusta que la astronomía, la historia de la astronomía es la historia del golpe contra el chauvinismo humano, ¿no? Eso de que era más importante. Es una serie de sopapos continuos. Pero qué hermoso. Qué hermosa estas imágenes. Bueno, vamos a ver otra imagen más de esta galaxia que como ven está rodeada. Esta es una imagen del telescopio espacial Hubble que muestra claramente la forma lenticular que tiene, elíptica, y al mismo tiempo esta cosa fantasmal que se extiende por estos cinco o seis, algunos hasta eran de ocho millones de años luz, que para que tengan una idea es más grande o prácticamente del mismo tamaño que todo el grupo local de galaxias donde estamos nosotros. Digamos, la distancia que está hasta Andrómeda, todas las galaxias vecinas entrarían en el tamaño de esta galaxia que, bueno, hay una serie de especulaciones de por qué puede ser tan grande y la más importante es algo llamado canibalismo galáctico. Me encanta. A ver, ¿cómo que una galaxia trae otras galaxias? Parece ser que esta galaxia ha perpetrado una serie de actos de depredación en el entorno, gravedad mediante, a lo largo de miles de millones de años. Esto no es algo raro, pero con la semejante masa que tiene ha ido incorporando galaxias más chiquitas, varias de las cuales hemos visto. Muchas otras ya no están más porque están como una serie de restos difusos todo en la periferia y han hecho crecer este objeto hasta el nivel de los seis millones de luz que en el universo observable conocido es la número uno de todas las galaxias. Eso no quiere decir que en todo el universo hay partes que son inobservables, pero de todo lo que se puede ver, de todo lo que se ha monitoreado, todo lo que se ha medido, IC 1101 es la galaxia más grande del universo, vamos a darle observable, y esta cosa de que es algo tan lejano que lo podemos ver con instrumentos pequeños. Me queda la última imagen que es esa que habíamos adelantado de escalas. Comparación con la Vía Láctea, claro. Sí, sí, porque ahí nos va a entrar un poquito mejor la... Ah, mirá. No, mirá, es gigante. Y acá le hicimos un poco de precio la Vía Láctea porque... La nuestra tiene esta formita, es especial. En realidad, claro, sí, la nuestra es una espiral clásica. La forma que sea espiral o elíptica, ¿tiene que ver con el tamaño o es independiente del tamaño? No, no, no. Las elípticas son toda una familia de galaxias, de las cuales tenés grandes, chicas, medianas. Las espirales también es una tipología galáctica. Esto viene de la clasificación de Hubble de los años 20 y 30 del siglo pasado, más unos 100 años. Pero, digamos, no es habitual encontrarse elípticas de este porte. En realidad, la escala real excedería a la imagen, porque el halo difuso llegaría hasta este borde y este borde, más o menos, esto es una representación basada en la coherencia, digamos, una cosa más o menos para que, a un primer golpe de vista, tener claro de qué estamos hablando cuando hablamos de la galaxia más grande del universo. Pero del tamaño, ¿no? La distancia no está representada en el gráfico, claramente. No, no, no. Acá las pusimos juntas porque... Acá me dicen, nos come, ¿no? No, no. Porque estamos lejos, nosotros estamos a salvo. Por suerte, esto serían mil millones de años luz, mil setenta. Hagamos la cuenta, entonces el diámetro de la galaxia grande es, dijimos... Seis millones de años luz. Seis millones y la distancia entre las dos galaxias. Son mil millones y mil millones entre ella y nosotros. Claro. Acá está puesta nada más a fines comparativos. Mil millones contra seis mil. Es como... Claro. Y además tenemos, fíjate que lo que es esto, que son cien, ciento veinte mil años luz, ¿no? Como decíamos al principio, la Vía Láctea no es una galaxia chiquitita. Acá hay galaxias que directamente ni aparecerían en la escala, ¿no? Wow. Así que, bueno, es un peso pesado, es una de las cosas más impresionantes que hay en el universo y, curiosamente, al alcance de telescopios aficionados, lo cual siempre es importante destacar, ¿no? Mariano, yo no tenía idea de esta galaxia, así que me encantó particularmente esta columna, después de un montón de cosas que no tenía idea. Me encanta, me encanta esta mezcla de turismo galáctico y espacial con informe, hermoso. Muchísimas gracias, Mariano. Gracias a ustedes, como siempre. Y ustedes quédense ahí porque ya venimos con más La Liga de la Ciencia. Vamos a hablar de una problemática compleja y muy relevante para nuestro país, que es la enfermedad de Chávez. Ya venimos. Hay un portal, hay un sitio, hay un canal, donde el conocimiento toma la palabra. Todo Ciencia. TodoCiencia.com.ar Mucho más que noticias científicas. Un nuevo bloque en La Liga de la Ciencia y llegó el momento de una entrevista muy especial. ¿Sabías que el 27 de agosto es el Día Nacional por una Argentina sin Chagas? La enfermedad de Chagas es causada por un parásito, el tripanosoma cruzi, y hay un dato que a mí me llamó mucho la atención, que es que dos de cada tres personas infectadas por este parásito con la enfermedad de Chagas viven en la ciudad, a diferencia de lo que muy comúnmente se cree, que es más de la ruralidad. No, dos de cada tres viven en las ciudades, porque esta enfermedad se transmite por la vinchuca, que te transmite el parásito, pero también por transfusiones de sangre, madres embarazadas a sus hijes, o por transfusiones de sangre, o trasplante de órganos, también puede pasar. Y alimentación. Y alimentación. Y alimentación. Me tiran por acá. ¿Quién te sopló? Te sopló Carolina Carrillo, sí, ella es doctora en biología, es investigadora del CONICET, además es compañera nuestra también en nuestra profesión, que es la comunicación pública de la ciencia, hace mucha comunicación pública de la ciencia. Y bueno, además sos integrante, ¿no, Carolina, del grupo de qué hablamos cuando hablamos de Chagas? Muy bienvenida. Muchas gracias. Empecemos tal vez por una pregunta que muchos nos hacemos. ¿Está bien dicho? Yo veo que Euge, que es bióloga, no lo dijo, entonces por eso me agarró la duda. Pero aparte porque me asesoran acá. Ah, ok. Pero yo le voy a preguntar porque yo tengo la duda. ¿Está bien decir mal de Chagas? Y no está del todo correcto. No está del todo correcto desde el punto de vista biomédico, y menos desde el punto de vista bioético o antropológico, social. Desde el punto de vista biomédico no es del todo correcto porque antiguamente se llamaba mal de a enfermedades o cuestiones de salud que no se sabía o quién era el que lo causaba o cuál era el cuadro clínico completo. Acá de Chagas se sabe todo. Desde 1909 que Chagas fue un médico brasilero, fue a Minas Gerais a investigar qué pasaba con los mineros y su salud, que él es la única, la única, la única enfermedad en toda la historia que una sola persona en un solo año describió quién lo causa, cómo es el ciclo, cómo son las manifestaciones clínicas. Entonces, esa forma de llamarlo mal de no es correcta para Chagas porque desde 1909 sabemos todo eso. Entonces decimos enfermedad de Chagas. Exacto. Y decir mal de, también desde el punto de vista bioético, antropológico, social y nadie, señala algo como mal de quién, quién está mal. Claro, tal cual. Entonces, lo ideal es decir enfermedad de Chagas cuando estamos hablando específicamente de las cuestiones clínicas y sanitarias y si no podemos hablar de la problemática del Chagas cuando estamos haciendo un zoom más grande o simplemente del Chagas. Perfecto. Perfecto, clarísimo. Bueno, y empecemos por la enfermedad de Chagas. ¿Cómo es? ¿Qué síntomas causa? Bueno, cuando el parásito recién entra a nuestro cuerpo vamos a tener lo que se llama un periodo agudo. Y ese periodo agudo es que recién entra, el cuerpo lo empieza a distinguir, el sistema inmune empieza a reaccionar. ¿Y qué podemos tener? Podemos tener alguna manifestación como fiebre, descompostura, dolor de cabeza o nada. Entonces puede pasar desapercibido. Y además las características son generales, pueden ser de cualquier otra cosa. Después pasa un momento en el que no tenemos ninguna manifestación, que es cuando eso pasa a ser crónico, pero pasa como en un estado de latencia. Y después de muchos años, solo el 30% de las personas que tienen el parásito van a tener manifestaciones clínicas, que son, por ejemplo, daños en el corazón. Eso es como una de las características más frecuentes. También puede causar daños en el sistema digestivo y muy ocasionalmente en el sistema nervioso. Leí que la OMS establece que hay algo así como entre 6 y 7 millones de personas con enfermedad de Chagas, ¿puede ser? Sí, así está declarado por la Organización Mundial de la Salud, pero sabemos que son números de estimaciones, que son un poco imprecisos. ¿En la Argentina qué se estima más o menos? Y se estima que aproximadamente 2 millones de personas tendrían Chagas. ¿Y cuántas de ellas saben que tienen Chagas? Bueno, eso es súper importante, porque ¿qué pasa? Pese a que tenemos un montón de sistemas de diagnóstico que para las personas que ya están en etapa crónica funcionan bien, de las personas que tienen Chagas, solo el 10% saben que tienen Chagas y solo el 1% accede a un tratamiento. Por eso hablamos de problemática, porque no estamos hablando de un problema tan simple como, bueno, tengo una enfermedad, te la diagnóstico y vemos qué hacemos, sino que a pesar de que hay diagnóstico y todo, fíjate todo el problema que hay para acceder al diagnóstico y al tratamiento. Claro. Ahora, charlamos un poco mejor sobre eso, porque me pareció reinteresante ver un poco el trabajo de ustedes que dan como varias dimensiones a la problemática. No es solo, si se quiere, la de la enfermedad fisiológica, sino también la epidemiológica, pero también la sociológica, la política. Pero antes de eso, ¿nos hablás un poquito del grupito? Del grupito, del grupo. Son un montón. Son un montón el grupito. Del grupazo. El grupo se llama, ¿de qué hablamos cuando hablamos de Chagas? ¿Cómo nació? ¿Quiénes son? Bueno, nació para el 2011 distintas personas que trabajábamos en la problemática desde distintos lugares. Nos fuimos encontrando como con las mismas inquietudes, estas de abordar la problemática desde un lugar más amplio, que admita distintas miradas, distintas voces, que no haya una voz calificada y las demás escuchan, sino una cosa de promoción de la salud desde un lugar más activo, más dinámico y reconociendo que hay un montón de factores que participan. Entonces, a partir del 2011 nos fuimos encontrando y armamos el grupo. Está formado por personas que trabajamos en ciencia, en salud, en diseño gráfico, que son educadoras, hacen pedagogía, o sea, un poco de todo. Y eso es parte de la gracia del grupo. Entonces, trabajamos un montón en eso, tratando de mostrar que el Chagas y el tripanosoma cruzi, que es el parásito que causa la enfermedad, no discrimina. Entonces, da lo mismo si vivís en el campo, si vivís en la ciudad, si naciste en un lugar o en otro, podés tener Chagas y es importante eso, estar atento o atenta y saber que tenemos un diagnóstico gratuito en nuestro país. Cualquier persona puede hacerse el diagnóstico y contamos con un montón de otros derechos. ¿Como cuáles? Porque uno tiene que saber que si tiene Chagas también puede acceder a un tratamiento. Exacto. Tenemos la ley de Chagas, es una ley hermosa en el sentido amplio porque es una ley que fue escrita justamente con un criterio no solamente biomédico, sino teniendo en cuenta estas cuestiones culturales, sociales, económicas, políticas y aborda un montón de aspectos. Entonces, habla de esto, el derecho a hacerse el diagnóstico cuando uno quiere, el derecho a recibir un tratamiento gratuito. El tratamiento puede ser tripanosida, o sea, para atacar al parásito en determinadas etapas de la infección o el tratamiento para que los signos y síntomas disminuyan o no avancen. Entonces, tenemos esos derechos, pero además, Faren, que hay un derecho que para mí es reimportante, que lo dice esa ley, que es el artículo 5, que dice que las personas en el preocupacional no deben ser testeadas para Chagas. Y uno dice, guau, qué loco, ¿cómo que no sean testeadas? ¿Por qué? Porque tradicionalmente ese diagnóstico se usaba para no tomar a las personas. Y lo que dice la ley es que ninguna persona debe ser discriminada por tener Chagas. Entonces, cualquier persona tiene derecho a hacerse cuando se le cante el diagnóstico para Chagas. Pero de ninguna manera se lo tienen que hacer como preocupacional. No hay vacunas, ¿no? No, no hay vacunas. Pero hay investigación, porque te llevo un poco ya, si querés, un poco más a lo político también. Algo que siempre me sorprende mucho cuando veo los números es la inversión que hacen las farmacéuticas y los grandes gobiernos también, en enfermedades que en el fondo son enfermedades más de ricos. Y las enfermedades que tiene la población más vulnerable, que afectan muchísimas más personas, tienen mucha menos inversión. Es el caso del Chagas, evidentemente, porque no, no escucha hablar de la inversión en vacunas para el Chagas. Para mí tiene que ver con que es un problema muy de Latinoamérica. Tiene que ver un poco con todo y un poco con el lugar simbólico que ocupa el Chagas. Nosotros seguimos pensando que el Chagas es de pobres, es de la ruralidad, y eso ya no está pasando. De hecho, hubo como un cambio en la mirada, que por ahí no se generalizó, pero al menos sí en la comunidad científica, que fue en el 2009 la Organización Mundial de la Salud declaró al Chagas como una enfermedad globalizada. ¿Hay Chagas en Europa? Hay Chagas en Europa, hay Chagas en Japón, hay Chagas en Australia, probablemente hay Chagas en África, solo que nadie lo buscó. Entonces, Chagas ya está en todos los continentes. Sí, y creo que tiene que ver con esto, con qué suponemos, a quiénes suponemos que afecta el Chagas para que haya más inversiones o menos inversiones desde el punto de vista de los intereses privados. Pero bueno, sobre eso trabajamos y por eso también nos parece tan importante difundir, para que todas las personas conozcan el tema y para que además esto, como socialmente, tengamos una mirada menos sesgada sobre la problemática. Para que haya más conciencia en la situación de Chagas, creo que va a haber más presión para que los políticos y las empresas inviertan realmente en este tipo de investigaciones, ¿no? Sí. Depende un poco también de la conciencia de todos. Sí, en la comunidad científica nuestra hay un cuerpo grande de investigadores e investigadoras que investigamos en Chagas. A veces los fondos son... Claro, el tema es con cuánta plata. Muchísimas gracias Carolina, un lujo tenerte. Nosotros seguimos con más La Liga de la Ciencia. Última parte del programa llega el momento del Club del NERD. Sí, el club que más crece en la Argentina. Y hoy vamos a estar hablando de una revista, bueno, de una revistita, pero muy importante. Quizás muchos de ustedes conozcan la revista de divulgación científica Ciencia Hoy. Tiene décadas. Una revista mítica de la ciencia argentina. Y la revista Ciencia Hoy se reprodujo. Tuvo un hijite. Tuvo un hijite, sí. Hace algunos años que existe la revista Ciencia Hoy de los chicos. Una actividad súper interesante, súper importante. Y para charlar sobre eso estamos con dos referentes de la revista. Cecilia y Priscila, ¿cómo están? Un gusto recibirlas. Hola, un gusto para nosotras. Muchas gracias. Chicas, gracias por venir. Y además nos trajeron toda la colección. Repertorio. Todo el repertorio, buenísimo. Bueno, nos cuentan un poco cómo surgió la idea, de qué trata la revista. Bueno, la revista es una revista de ciencia que está destinada principalmente a los chicos y chicas. El último tramo quizás de la escuela primaria y el comienzo de la secundaria quizás. Una pregunta, así como Ciencia Hoy, Ciencia Hoy de los chicos, ¿también está escrita por científicos y científicas? Exacto. Un grupo de los editores de Ciencia Hoy clásica, como le decimos nosotros, motivados por transmitir la ciencia principalmente a los y las más pequeños. Se junta con esta motivación de transmitir la ciencia para poder fomentar este espíritu crítico que ya de por sí traemos desde chicos. Sí, sí, sí. Exacto. Para que no se disuelva, digamoslo así. Para documentarlo, exactamente. Y de esta manera poder tomar mejores decisiones, formar personas más críticas. Y así es como surge la revista de Ciencia Hoy de los chicos. El otro día escuchaba un reportaje a Carl Sagan donde él decía que los chicos todos son curiosos y tienen pensamiento crítico e intuitivo hasta más o menos la adolescencia, que por alguna razón que él no terminaba de entender, decía él, pierden un poco esa curiosidad. Como decíamos recién, tal vez el objetivo de la revista es que no se pierda esa curiosidad. Exacto. Engancharlo justo. Engancharlo justo ahí. En ese momento en que... Y les quería preguntar entonces, ¿cómo ven la experiencia de los chicos y las chicas cuando están con la revista? ¿Cómo fue el feedback que fueron viendo estos años? Y la verdad es que es algo muy lindo. O sea, tenemos feedback tanto de personas referentes adultas de ellos, como pueden ser docentes o incluso familiares. Hay varios docentes que utilizan nuestro material para las escuelas, lo cual a nosotros nos regocija completamente. Y después también por el otro lado tenemos los mensajes de quizás algún abuelo o abuela, algún padre que dicen, bueno, todos los sábados leemos una nota de la revista. Y se genera como ese ambiente en torno a la ciencia que la verdad es súper gratificante. Y respecto a los chicos también tenemos una evolución, más allá de quizás que comentan a veces en las redes o participan de la página web, también con preguntas curiosas. O sea, nosotros tenemos una sección donde permitimos que iniciativas de los propios chicos y chicas sean respondidas y abordadas, ¿no? Porque justamente uno de los objetivos de la revista es esto. Bueno, despertar la curiosidad, pero no de fenómenos extraordinarios o de cosas muy puntuales, sino de la vida cotidiana. Es decir, veo esto y me pongo los anteojos de la ciencia para poder interpretarlo. Entonces el feedback, lo que uno recibe, la verdad es que esos mensajes y esas situaciones que nos cuentan y nos llegan es súper gratificante. ¿Y cómo son esas reuniones? ¿Cómo decían planificar un número? Dicen, bueno, vamos a hablar de este tema. ¿Cómo decían contarlo de una manera que se entienda, pero a la vez mantenga esa rigurosidad? Me imagino que debe ser re difícil. Sí, nos divertimos un montón, la verdad que sí. Y nuestro objetivo principal también es poder abordar cualquier tema que fuera, esté o no en la currícula de los chicos, desde un enfoque diferente, ¿no? Como para poder motivar la curiosidad, dejar preguntas abiertas y ese tipo de cosas. Y bueno, la verdad es que es muy dinámica. Las reuniones que tenemos, sobre todo, bueno, en la presencialidad, podíamos encontrarnos y nos divertíamos un montón. Ahora estamos como ahí atrás de la pantalla, pero bueno. Y la verdad es que solemos tener un feedback entre nosotros y surge de nuestras propias ganas de contar algo o alguna cuestión, alguna novedad que haya salido en la actualidad o alguna cuestión así. Y sobre todo también de las cuestiones de los chicos, las preguntas de los chicos, de los mismos chicos que surgen. O, por ejemplo, cuando nosotros tenemos el feedback principalmente, por ejemplo, cuando fuimos a la Feria del Libro, que fuimos con un buzón para que nos dejen las preguntas curiosas que tengan los chicos. Y ahí nos piden un montón de notas, para que hablemos de piedras, que hablemos de distintos objetos. Les encantan los dinosaurios. Dinosaurios es el tema. Es el tema, sí, exacto. Y aparte la revista también hacen videos, ¿es verdad? Sí, justamente tratamos por varias cuestiones de tener distintos recursos. Por un lado, lo pensamos en el sentido de la cuestión del acceso de las personas con la pandemia. Incluso descubrimos que la revista en formato físico se vio pausada y hubo que innovar o hacer más hincapié en otros recursos. Entonces, en ese sentido, tratamos que dentro de la revista tener, bueno, material escrito que puede ser tanto impreso como puede ser en la web, cortos, cortometrajes, videos, como estabas comentando ustedes. También tenemos podcast. Tenemos diferentes materiales que lo pensamos como puertas de entrada a la ciencia. Es decir, permitir que justamente cada persona, de acuerdo a sus intereses y a lo que le permite hacer todo este proceso de construir la curiosidad y el espíritu crítico, pueda acceder a eso. Vayamos a ver un pedacito del video de las vacunas. ¿Les parece? Perfecto, vamos. Vamos a verlo. Los seres humanos estamos expuestos a un sinnúmero de organismos capaces de hacernos daño. Pero nuestro cuerpo cuenta con un sistema de defensa llamado sistema inmune. El sistema inmune está formado por células capaces de reconocer cualquier elemento ajeno al cuerpo. Estas células se llaman glóbulos blancos y circulan por nuestra sangre patrullando el cuerpo, listas para reaccionar ante la presencia de un invasor. Para que los glóbulos blancos nos puedan defender eficazmente, primero deben poder reconocer ese organismo invasor, que podría ser patógeno, para luego combatirlo. ¿Pero qué es un patógeno? Cualquier organismo capaz de causarnos enfermedades. Los más comunes son las bacterias, los virus, otros organismos unicelulares, algunos hongos y algunos tipos de gusanos. Entonces, ¿qué son las vacunas? Una vacuna es un preparado compuesto por un patógeno muerto o debilitado, entero o solo un pedacito. Si nos inyectaran un patógeno intacto, seguro nos enfermaríamos. Excelente el video. ¿Cómo deciden las temáticas de los videos? ¿Cuál van a ser? ¿Cómo es ese proceso? Bueno, el tema de los videos, concretamente, nos presentamos a un concurso de Fomeca, en conjunto con una gente experta en cine, que son unos genios, y presentamos unos temas, una selección de seis temas, y bueno, y así fue como pudimos grabar esos cortos que nos parecieron súper divertidos. Fue una experiencia buenísima para nosotros y, como decía Priscila, fomenta el alcance a distintas partes del país. No solamente a los que podemos llegar con la revista, sino a todos, digamos. ¿Y a cuánto sale la revista? ¿Qué periodicidad tienen? ¿Cómo se distribuye a parte de la física? Sí, la revista sale cada cuatro meses y la tenemos por suscripción. Podemos suscribirnos y podemos enviarla a domicilio. Ah, ok. Y después en la web tenemos liberados algunos números para que se pueda acceder libremente y en formato virtual. Y a mí me da intriga saber si tienen alguna que sea su preferida. Tipo, a mí el número, no sé, del agua, me encantó. No sé, ¿cuál es Priscila tu preferida? Si tuvieras que elegir uno. Y bueno, a mí me gusta mucho el de Patagotitán, el de los dinosaurios, Patagotitán, sí. Así que es justo el que, bueno, ahí tiene Ceci. Sí, pero la verdad es que es difícil elegir una sola porque siempre uno encuentra algún interés en alguna nota. Incluso más que una nota hay diferentes secciones. Ahí quizás también puedo decir cuál es mi preferida. Hay una sección que se llama Detectives en Acción, que me encanta tanto participar de la elaboración, como así también si estuviera del otro lado me gustaría mucho. Porque justamente el lector se pone en el lugar de un detective y a partir de una imagen o una situación y ciertas pistas tiene que intentar averiguar, buscar, recabar información de qué es eso, de qué se trata. Y al número siguiente se obtiene la respuesta a ese enigma que se plantea. Entonces esa es una de las secciones que particularmente me cautivan también. Me encanta. Excelente. Y para ir cerrando, ¿qué planes a futuro tienen? Bueno, dentro de los planes está continuar expandiéndonos, intentando justamente que nuestro material tenga acceso a todos los lugares del país. O sea, tenemos suerte de que hay en diferentes provincias, sabemos que reciben la revista o que interactúan con nuestro material. Pero bueno, nuestro mayor deseo es ese, es poder expandirnos justamente para aportar un granito de arena a esta construcción del pensamiento crítico y de la curiosidad que permite también, a edades muy tempranas principalmente, construir esa base que posibilita que ante situaciones tanto científicas y tecnológicas de la vida cotidiana uno pueda desenvolverse y también tener esa curiosidad nata que es muy característica de la ciencia. La verdad es que, no sé, yo pienso en la eugecita chiquita que iba a la escuela y que no existía una revista así cuando yo era chica y me parece que les debe pasar, ¿no? Eso de pensar cómo hubiera sido regalarse esa revista a nuestros yos del pasado. Decime si no te hubiera encantado. No, no, me encanta. Sí, sí, estaba imaginando eso y me acordaba que yo hacía Zapping en la tele porque había dibujitos y yo quería ver pequeños documentales de ciencia. Ah, era un pequeño nerd. Era un pequeño nerd. Si hubiera tenido una revista como esta, ¿sabés cómo? Y si no tenía la famosa bichiquen anteojito, pero que de ciencia tenía muy poquito. Entonces, esto sería como una bichiquen, pero de ciencia hubiera sido mi paraíso. Así que nada, buenísimo, espectacular. Muchísimas gracias, chicas. Muy lindo todo. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias por invitarnos. Y nosotros nos quedamos sin tiempo, Andy. Sí, nos tenemos que ir. Siempre nos quedamos con ganas de charlar más, de visitar más, de conocer más, de curiosear más. Pero qué lindo programa tuvimos. Qué lindo programa, hermosísimo, hermosísimo. Y el consuelo que tenemos siempre, ¿cuál es? Que nos vemos la semana que viene acá en la pantalla de la Televisión Pública en la Liga de la Ciencia. ¡Chau, hasta la semana que viene! ¡Chau! Un protón muy excitado, un neutrón descolocado, un genoma descifrado, un fantasma del pasado, un microbio liberado, un pronóstico acertado, un desastre anunciado, un volcán descontrolado. Es nano, es mega, la liga, la liga, la liga de la ciencia. Es alfa, es beta, la liga, la liga, la liga de la ciencia. Es alfa, es beta, la liga, la liga, la liga de la ciencia.